hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir unas croquetas dulces sonrientes son unas bolitas súper deliciosas y se dice sonriente ya que en el proceso de cocción empieza a abrirse como si tuviese sonriendo rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes tenemos margarina vegetal azúcar huevo harina de trigo sin polvo de hornear levadura instantánea por último sésamo blanco en esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes y para prepararlo en un bol vamos a agregar el azúcar y la margarina vegetal preferiblemente la margarina vegetal está en temperatura ambiente de tal manera que así mezclándolo se puedan soltar fácilmente agregamos los huevos los huevos lo vamos a sacar uno por uno evitando de conseguir huevos malos lo vamos a revolver tratando que se disuelva lo mejor posible y agregamos el siguiente huevo lo revolvemos por unos instantes hasta sentir que el azúcar se haya disuelto agregamos levadura instantánea y luego agregamos harina de trigo sin polvo de hornear ya previamente colado vamos a ir revolviéndolo así por los lados suavemente para que la harina se vaya integrando cuando ya esté suficiente seco entonces lo vamos a manejar con la mano así suavemente levantarlo presionarlo levantarlo presionarlo hasta que esté totalmente uniforme luego lo dejamos reposando por unos 30 minutos aproximadamente lo acomodamos de esa forma cuadrado y lo cortamos lo podemos cortar de esta forma 4 x 6 o 6 x 6 esta la oportunidad sacamos 24 unidades aunque también es recomendable 6 x 6 para sacar 36 unidades preparamos agua y sésamo tomamos una porción le hacemos bolitas lo pasamos por el agua y por último por semilla de sésamo el agua principalmente es para que la superficie pueda herir al sésamo precalentamos el aceite no esperamos que el aceite esté muy caliente para comenzar a agregarlo cuando veamos burbujitas pequeñas alrededor lo vamos revolviendo suavemente preferiblemente utilizamos este tipo de herramientas de bambú que es altamente resistente al calor y a su vez no rompe la superficie del postre le damos vueltecitas hasta que esté tostadito así lentamente para que por adentro se vaya cociendo y empieza a abrirse así tal cual como se ve y cuando esté bien tostadito subimos la llama al máximo y lo sacamos y listo tenemos nuestras croqueticas dulces sonrientes ese es el efecto que queremos conseguir que podamos ver grietas aperturas y esa parte es muy crujiente muy delicioso es una excelente opción para meriendas para postres o también para llevarlo en eventos tipo fiestas reuniones familiares y amigos se recomienda consumir una vez que esté totalmente frío ahí es donde va a estar lo crujiente al máximo ese aroma que tiene el sésamo también le sube a otro nivel y bien esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao y y y